En el marco del 20 aniversario de la creación de la Asociación Civil para la Defensa del Medio Ambiente, Mosse Yashkustal anunció que están buscando la creación de un observatorio ciudadano para reforzar temas de denuncia de cocidios. En entrevista, Laura Artemisa Patiño Esquivel, presidenta de esta asociación, lamentó que durante los seis meses que han pasado de pandemia por el coronavirus, no han parado los abusos y daños ambientales tanto de obras públicas como de proyectos privados, por lo que aseguró que se mantendrán en la lucha defendiendo la importancia del respeto al medio ambiente. Asimismo, afirmó, continuarán capacitando a las nuevas generaciones y adaptándose ahora al uso de las nuevas herramientas digitales para la concientización de respeto de la naturaleza y generación de una cultura sustentable. Nosotros ahorita, a nuestros 20 años, estamos trabajando para hacer y crear un observatorio ciudadano para crear estudios que realmente nos den herramientas y poder tomar o que la gente que está en los gobiernos que pueda tomar decisiones tome decisiones más, deja de adecuadas, sino más justificadas, ¿no? Que tenga las herramientas para poder decir si se hace o no se hace por estas razones, ¿no? Y estudios científicos queremos. Y, pues, llevar más talleres a las colonias, hacer cursos. Y es algo que ha hecho mucho, es el inicio de la asociación. Soy socia fundadora, entonces fue la denuncia, ¿no? Estamos invitando a que la gente, ellos hagan denuncia. No, no nada más existe un grupo, sino puede denunciar a un ciudadano, puede denunciar a otra asociación, que exista más, pues, el quehacer en la ciudad, ¿no? Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.